VOLVER A VIVIR Televidentes de Canal 6, amigos de Volver a Vivir, tengan ustedes muy buenas noches. Volver a Vivir debía, hasta hoy, un capítulo que debe ser dedicado a los artesanos. Nosotros fuimos a consultarlo a alguien que trabaja el cuero. Tenemos el privilegio de tener un artesano, y precisamente en este material que se denomina o se establece a través del cuero. Por eso, hoy conversamos con Juan Giramberro. Él nos va a contar un poco de su vida. Empezamos a conversar con él. Mi padre era hijo de vasco puro, venido de Europa. Los dos abuelos míos eran europeos, porque Grosso, italiano, mi único pariente que tengo acá es este Grosso que está acá. Y bueno, mi madre Grosso, mi padre Giramberro, y ellos vinieron, cuando vinieron de Europa, vinieron casi juntos, sin ser conocidos. Y se reivindicaron en Tapalqué. Y ahí, desde que llegaron, llegaron a Buenos Aires, de Buenos Aires a Tapalqué. Y de Tapalqué no se movieron más hasta el final de su vida. Toda la vida, en cambio, ya yo fui un poco más andariego, yo me gustaba andar. Y después, por ejemplo, la descendencia mía, como le digo, es vasco con italiano, pero mi bisabuela, ya lo dije en una oportunidad, era india, por parte de mi madre. Machao. Nada más que después se reformara, decían que era machado, que ha sido, pero... Pero eso era india. India, sí. Y yo me crié en el campo, nosotros nos criamos humildemente, porque tuvimos una desgracia muy grande, que se suicidó mi madre, cuando yo tenía 13 años, que era el mayor. Quedamos 8. Ocho años. Después, cuando cumplí los 18 años, se suicidó mi padre. Los dos se pegaron un tío. Y bueno, nos criamos, como, ¿quién dice a los criollos? A los ponchados. Unos nos fuimos a un lado, otros a otro, pero gracias a Dios, por lo menos, podemos tener algún defecto, como podemos tener todos, pero, pero la verdad que todos salimos trabajadores y siempre, como mis hermanos igual, los que están vivos, toda la vida. ¿Cuántos hermanos eran, Chilamberro? ¿Eh? ¿Cuántos hermanos eran? Ocho. Ocho hermanos. Seis varones y dos mujeres. Ahora son dos fallecidos, los dos más chicos. Y se vieron, pese a tener que salir cada uno por su lado, por la desgracia que se me cuenta, se siguieron viendo, no se me asustaron. Bueno, mire, yo ahora, este año, me llevó mi hijo, Juan, que fuimos con la familia de él, allá a la casa de mi hermano, que estaba en Villa Miserranía, al lado de La Barría. Va, partido de La Barría, mejor dicho. Este, y hacía dieciséis años que no lo veía. Y al otro, a Horacio, que nosotros decimos el Vasco, y no sé, pero muy aproximado a los veinte años que no nos vemos. Siempre estaba con ganas de ir, porque usted sabe que, qué sé yo, después que pasan tantos años, uno piensa, pero ¿y por qué no nos vemos? Pero, así como yo no voy, ellos tampoco vienen. Saben que estoy bien, qué sé yo, no. Cada uno tiene su modo de pensar, pero... Y su vida de infancia, el Chiranberro, fue una vida así triste, alegre, cuéntenos un poquito cómo... Bueno, mire, la verdad, en trabajo, yo trabajé toda la vida en el campo, y actualmente, si pudiera estar, estaría en el campo. Nada más que yo estoy solo y ya se cambia. Pero, durante, tuvimos los padres, pasamos una vida linda, humilde, pero nos criamos todos en una chacra que pertenecía a la herencia de mi madre. Y después, cuando falleció mi madre, no sé quién se hizo dueño, cuando falleció mi padre también, porque nos mintieron, calculo yo que nos mintieron, porque nos dijeron que se había fundido todo en impuestos, y que acá, al final, no recuperamos nada nosotros. No era mucho, pero eran 20 hectáreas una tierra. Y después nos desparramamos, empezamos a trabajar así, unos por un lado, otros por otro, estuvimos con algún pariente, pero... Yo le digo la verdad que yo me trato más con la gente de afuera que con los familiares. Sí, porque a mí, yo vine acá sin conocer, y ya hizo 31 años que estoy acá, eh. Mejor dicho, vine a la zona del campo, pero siempre frecuentando a Huanguelén. ¿Sabes qué? Porque, claro, porque todo lo que tuve una que comprar, veníamos acá. Y después, ya le digo, yo vine a lo de Torres Zabaleta, y me quedé, porque esos chicos empezaron a ir a la escuela de la Nevada, y eran chicos. El mayor empezó acá, la escuela, Juan, tiene 40 años. ¿Y a su señora dónde la conoció? ¿En Tapalté? Sí, ella era enfermera. ¿Ya vino casado usted? Claro, era... Sí, yo a mi señora la conocía de soltera, porque yo trabajé con los hermanos de ellos. Mi señora era sierra de pellejos. Y... Bueno, por ahí dio, como se hace de amistad uno, nos conocíamos con los muchachos, trabajamos... Yo trabajé con dos de ellos, así de compañero un tiempo, y después, este... Ella era enfermera. Y, bueno, cuando nos hicimos de novio, fue porque yo estaba quebrado, mire, porque el accidente me trajo. Y ahí tiene, usted sabe que... Mi señora tenía seis años mayor que yo. Y siempre los comentarios son que... Sí, pero es mayor que... Yo tuve una compañera ideal, mire, porque... Lo digo sinceramente, sin desmerecer a nadie, pero yo calculo que mejor que mi mujer, como compañera en todo, porque me ayudó a mí, como yo le ayudé a ella, como pasamos momentos muy lindos, como momentos difíciles también, pero no acabó en ningún problema, porque ese es lo que uno tiene que agradecerle a Dios. Y si hubiera vivido, estaría, mire, pero ya digo, hace 14 años que me falleció. Pero, qué sé yo, a mí me costó mucho aclimatarme, porque usted me saque la cuenta que... de estar con su señora, pongámosle, y con sus hijos, y después a la vez, es cuando más falta a uno le hace a esta edad. Porque yo reconozco que, por supuesto, una mujer en la casa, hace falta, pero más aún en esta edad, a la edad que no está. Pues saque la cuenta que yo ahora, estoy, no digo pisando los 70, pero ya entré en la etapa de... Bueno, o mejor dicho, cumplido. Otra cosa tengo, mire, que digo yo, será por lo que soy vasco, de porfiado. Pero yo digo, el otro día, un día discutía con... Bueno, no discutía, sino que nos contradecía con mi yerno, que está en Navarro. Porque yo le digo que yo los años los cumplo cuando los termino, le digo yo. No será, pero a mí se me pone así. Porque yo digo, si yo hago un negocio, digo yo, de este momento, para pagarlo, pongámosle hoy 24, hago un negocio, y usted me dice, bueno, de acá a un año yo lo cobro, ¿cuándo cumplo yo? Cuando hace el año. Y bueno, entonces el cumpleaños tendría que ser igual. Si yo entré hoy a los 79 años, pero los voy a cumplir, ya cumplido cuando los termine. Y bueno, y es una cosa que a mí se me pone que tenía que ser así, y se ríen porque dicen que yo soy porfiado. Bueno, pero ya digo yo, como estábamos hablando, yo la vida la pasé, si se quiere, buena. Y más acá en esta zona, más en esta zona. Pues yo no soy de acá, yo soy de Tapalque, soy nativo de allá, pero yo estuve un año en Suárez, a mí me atendieron bien, yo tengo muchos conocidos, amigos, algunas también, porque conocidos y amigos no es lo mismo, ¿no? Pero es como dicen, quimeteada y doma, son dos cosas parecidas, pero no es lo mismo. Porque cuando hacen un programa, yo he visto infinidad de veces, un programa, por ejemplo, dicen, gran doma de potro en tal parte. No es así, no es ni doma ni potro, porque es gran jineteada de reservado. Se puede hacer también una jineteada de potro, pero se puede, por ejemplo, gran jineteada de potro chúcaro. Entonces sí explica, pero un gran doma de potro no, porque son todos reservados los que van ahí. Y en eso hay muchas cosas que uno muchas veces por ahí, las dice, no sé si de fanfarrón o qué sé yo, pero es verdad, es así. Y ya le digo, acá estamos de hace 31 años largos, ya casi y medio, ya 31 años y medio. El 17 de julio de 1964 vine yo acá, caí acá a la isla. ¿Y vino casado? ¿Cuántos hijos después? Yo tengo cuatro, cuatro, sí, sí, ya vine a casar. Este, tengo dos varones, el mayor es este, el sergento, y después otro que está en Suárez, y la chica, la otra que está en Navarro, y una que está en Suárez, la más chica. Cuatro hijos. Sí, Lamberto, ¿dónde nace esta afición? Están, yo diría, estas obras de arte que usted sabe hacer. ¿Cómo comienza todo esto? A ver, cuéntenme un poco sus orígenes, sus raíces. Bueno, mire, yo pienso que ya uno lo trae adentro, ya de nacimiento, porque yo de muy chico, yo tenía nueve años, y yo ya agarraba el cuchillo o una lesna de mi padre y me daba por hacer una soga y me gustaba, y veía a un hombre, por ejemplo, con una soga linda, y yo ya enseguida me iba a curiosearla, sin todavía saber de nada. Pero ya de nueve años yo, el otro día casó a un hombre, el nieto mío, que es chiquito, el de Juan acá, ya me pedía sogas y quería que le ayudaba, le enseñaba a trenzar ahí, se ve que ya nace, ya. Y a mí, una cosa que me encanta, mire, porque yo siempre dije, mientras Dios me dé vista y salud y vida, por supuesto, yo no dejo de trabajar. Inclusive le digo más, yo en una oportunidad que anduve un tiempo sin trabajo, sin trabajo por no conseguir una colocación más o menos que me convenía a mí. Y yo he vivido mucho tiempo, yo y mi familia de los trabajos que yo hice, no deja una gran rentabilidad, porque aparte de esto, si fuera un trabajo ligero, podía haber juntado plata. Sí, pero es que no se puede, claro, es una cosa que, este cuchillo nomás que tengo me llevó 13 días de trabajo. Lógico que yo no trabajo todo el día ahora como antes, porque antes, ya digo, cuando juntábamos todos, el señor se encargaba de todos los trabajos, y yo me levantaba en la mañana, tomaba mate y ya, ella me dedicaba a eso. Y después, en la tarde, por supuesto, hasta que se veía, yo ahora de noche nunca, con el dúo así no me gusta trabajar. ¿Te cansa mucho la vista, las manos? ¿Cuál es el esfuerzo que es de toda esta... No, mire, yo no sé si... ¿Qué sé yo? Pero a mí no me cansa, mire, le digo la verdad, ni las manos ni la vista. Cuando mucho me... Bueno, tiene un poco de dolor de cabeza, porque yo ahora trabajo con anteojos. Pero yo, igual así, para andar, o si tuviera que manejar un coche, eso veo bien, pero para estos trabajos, porque usted trabaja un rato, y después, medio se le nula la vista. No nublarse de no ver, pero ya parece como si se movieran las cosas. Entonces, con los anteojos, porque tienen muy poco aumento esos anteojos, no son de mucho aumento. Pero, para trabajar me vienen muy bien. Sí, a menos, ¿cómo crea usted, por ejemplo, las imágenes, el dibujo? ¿Cómo lo piensa, lo idea? Pésteme cómo lo va elaborando todo esto. Y bueno, mire, la verdad que lo pienso, porque yo muchas veces estoy acostado a un... ¿Qué significa que se está viendo, no? Porque yo estoy acostado, o a lo mejor, cuando estoy solo, ¿no? Porque me pongo a tocar la guitarra. Pero, así, antes de acostarme. Pero, por ahí estoy acostado, y tengo que hacer un trabajo. Ahora nomás tengo que hacer un juego de soga para mi hijo, que pienso, si Dios me ayuda, hacerle todo el recado completo. Y estoy pensando, todas las noches, cómo lo voy a hacer. Porque pensé hacerlo como aquel, pero no, no digo, yo siempre, usted puede fijarse aquí en los trabajos que no hay ni uno igual. Parecido, sí, pero igual ninguno. Juan Chiramberro es una persona que abraza la artesanía con devoción, y hasta con una pasión por todo esto. A veces él nos cuenta, o nos va contando en este relato, cómo se le pasan las horas, cómo piensa, cómo se desvela, para poder crear, para poder incorporar, para poder transformar aquel material en crudo, en lo que después significa obras de arte. Nosotros vamos a tener oportunidad, no sólo de conocer cómo va elaborando, cómo va transitando con sus manos, esto realmente que es una verdadera expresión en trabajos terminados, que a veces nos cuesta pensar, que prácticamente con un cuchillo y con sus manos se pueda llegar a elaborar, se pueda llegar a realizar cosas tan hermosas. Quizás a veces en la escala de valores uno no le da la importancia, no le da la trascendencia. Será como decía aquel periodista, bueno, qué va a ser importante, qué va a ser artista si vivía al lado de mi casa. Bueno, este es verdaderamente un artista más que un artesano. Él nos sigue contando todo esto que encierra gran parte de su vida. Un cambio, porque yo sé dibujo, sé mucho dibujo, ahí tengo cosas grabadas y cosas que... Yo estoy pensando, podía hacer este dibujo. le digo más que una noche usted va a decir que puede pensar que son cuentos, pero no. Una noche yo estaba pensando de hacer un juego de soga y me levanté me estando acostado y vine y prendí la luz y me calqué un dibujo ahí. Porque tengo muchos ahí dibujos de todo tipo de... Ahí tengo uno que es para hacer un revento para ese hombre Salinas que le digo que... Y bueno, yo pienso así y por ahí a lo mejor lo hago y no me gusta y lo cambio. Pero siempre estoy pensando en eso o pensando en crear alguna otra cosa que... Como sé, tuve mucho tiempo ganas de hacer portarretratos, digo, platos así para la pared dibujado como si fuera esto y trabajado en tientos. Porque yo igual le pinto una cosa, un caballo como un rancho, como cualquier cosa, una planta, un paisaje. De hecho, antes una vez tuve como... No sé, pero como cinco o seis meses cuando hacía poco que nos habíamos casado estábamos en una quinta y hice unos cuantos en este cuadro así con témpera. Pero eso para mí nunca temoraba, siempre los regalaba. Después pensé, yo tuve en una oportunidad tuve un momento que lo herré como lo herramos todos. Está bien que era chico, pero yo no sé si usted escuchó alguna vez hablar de Tito Sauvide, que fue un gran pintor de las cosas nuestras. Y ese hombre, ese Tito Sauvide, compró una tropilla de todos los animales overos y rosados, overos rosados. Otros, los compró en una estancia y se los dio a mi padre para que se los romara. Mi padre era muy de a caballo y se los dio para que se los romara y los pintó cuando Potro. Cuando Potro los pintó, después los pintó cuando ya mi padre los tenía ya corriente, ya como se le dice corriente, cuando ya se puede andar en ellos. Y después cuando eran caballos manso. Usted sabe, pero era una cosa que usted veía la tropilla y le parecía una foto. Y ese Tito Sauvide le dijo a mi padre, pero no sé las veces que le dijo que me mandara con él, porque yo iba a ser un gran pintor, me dijo. Porque yo de chico también dibujaba y él miraba a un hombre que es profesional en cualquier rubro que se hace se da cuenta que es loco, claro. Y bueno, yo no me animé porque era bastante chicuelón y hoy estoy arrepentido porque me gusta la pintura. Me gusta y si tuviera que hacerlo hoy calculo que por lo menos vergüenza me iba a pasar porque sé hacerlo. Y entonces yo en los cuero así, como estas iniciales como estos que ve usted acá yo agarro un lápiz y lo dibujo arriba del cuero nomás. Sí, sí, sí. Y por ahí me sale un poquito mal lo borro y hasta que lo corrijo y hasta que lo hago igual. Y eso es una cosa que muchas veces las hago para tener muestras más que todo. Pero yo no tengo ningún problema de hacer cualquier cosa haciendo trabajo cuero ningún... No tengo ningún... No sé, por ejemplo, cuando va elaborando va sintiendo el placer de lograr cosas, de crear, de ver que realmente está haciendo algo que evidentemente... Sí, que a uno le gusta. Claro, que a uno no. Sí, la verdad que yo estoy trabajando y estoy pensando qué otra cosa puedo hacer. Porque ahí... Claro. Ahí nomás estaba haciendo de esa manaita y ya estaba pensando que tengo que hacer otro trabajo. Este... Pero medio difícil. Y no digo porque todavía no he empezado, pero... Calculo que me va a dar trabajo. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que yo no consigo lonja fina porque quiero hacer la lonja de potrillo más finita. Tengo algunas que me trajo mi hijo, pero no son muy finas finas. O sea que todo este trabajo empieza por también elegir el material adecuado para poder hacer... Claro, no. Como ser este... Sí, para hacer un trabajo fino es lógico porque yo no puedo hacer una costura como esta, mire que si es. Esta es cinco tientos pero capaz que parecen dos tientos de otro común. Y entonces una lonja gruesa no se puede porque si usted saca un tiento fino queda cuadrado. Y si yo lo adelgazo con un vidrio claro, yo la adelgazo así con el tato de los dedos nomás yo agarro el vidrio así, no adelgazo. Lo dejo todo parejito a la misma altura. Pero cuando la lonja es gruesa, le explico esto, cuando la lonja es gruesa, usted lo puede afinar como un papel pero lo debilitan. Queda totalmente débil porque en cambio ya la lonja que es fina de naturaleza como ese cachito que tengo ahí de arriba, ya eso, ya usted puede sacar un tientito de eso y aunque sea finito es más fuerte porque el cuero no está debilitado, pero por lo general a mí toda la vida yo he hecho trabajo grueso, he hecho basales para palentear como por ejemplo Ubalde, acá Aldo, Ubalde trabaja muy bien también pero tenemos distintas, yo siempre le digo a Ubalde, yo no digo que vos sos peor que yo ni mejor, porque nunca me creo que yo sea el mejor, porque yo conozco personas que trabajan muy bien, y Ubalde trabaja muy bien, pero es una forma distinta de trabajar. Es un método distinto de trabajar. Porque vamos a decir esto, o le voy a explicar mejor dicho, el trabajo que yo hago, como dicen sogueros, sí, también puede ser sogueros, porque eso trabajo y lo mismo hago un bolsa grueso, ahora no quiero por las manos que ya me quedaron tan mal que, pero esto es artesano en cuero, porque el artesano es el que hace cualquier cosa en cuero, o yo lo mismo le hago una cartera que por ahí tiene una foto, le hago una cartera para la dama y le hago una malla para el reloj, hago un portarretrato, hago una trenza finita, hago medallas, que el otro día solamente hice una medalla acá para los muchachos que están en la farmacia de San Huevo, que es de, ¿cómo es? de Quiero Gómez. Me mandó hacer una trencita primero finita y después me mandó hacer otra con una medalla para la abuela que dijo que, pues le hice una a la chica de Gaitán o sea que baila le hice una medalla también con las iniciales de ella y este, y un, y un, y una, y una, y la escuela esa que tiene el hijo mío, una escuelita que está ahí en la foto que ahora la va a ver, y yo también le hice, hice un armazón de un cajón de dulce como un rancho, iba a hacer un puesto primero, y después cambié de idea, y hice una escuela similar a la que viva yo a mis padres, en el tiempo, en el tiempo, tipo rancho, después la reformaron, y después la reformaron, pero era, antiguamente, cuando, yo digo antiguamente porque tengo casi 70 años, en el campo, las escuelas que había eran medias, tipo rancho nomás, tipo algunas podían ser un poco mejor, esta que fui yo, este, era una escuelita así, después la reformaron, que era un salón, y esas cosas así, y nosotros íbamos de ahí, de la chacra nuestra, íbamos de a pie a la escuela, toda la vida de a pie, había una legua, y yo tengo tercer grado, pero le digo la verdad que tengo, pero no es comparada porque el que quiera que me pruebe, yo tengo distintas clases de letras, chiquititas que tiene que verla, mirar bien, mediana y letra grande, pero todo, pero tengo, y puedo tener alguna falta de ortografía porque uno no ha ido, en fin, a más grado, pero en esos años, yo estoy hablando de 60 años atrás, que he ido a la escuela, porque yo empecé de nuevo, y tengo, ahora cumplí 69 el otro día, así que saqué la cuenta que 60 años atrás, pero tercer grado de esos años, representaba bastante, hoy con tercer grado, no va ni de aquí al auto, porque yo... en su vida he hecho muchísimos trabajos, pero sí que por lo general algunos recuerda, más en especial, algo que usted se sintió más logrado realmente, con su artesanía, con su creatividad, ¿cuál fue el trabajo que usted hizo? Bueno, mire, esto lo que yo he hecho de todo, le digo la verdad que he hecho de todo, sin agrandarme ni achicarme, porque yo que la persona que como uno que desgraciadamente ha sido pobre, toda la vida, ya cuando se crió uno, y más nosotros, que nos pasó todo eso, tuvimos que salir a trabajar de chico, pero a mí lo que me gustó mucho el campo, el caballo, me gustó, que no se beneficia mucho con eso, pero me gustó, yo domaba, domaba bien, ahora no, no, quiero que digan que yo me las doy de jinete, porque jinete es una cosa y domador es otra, bueno, yo me domaba, inclusive domaba para pecho también, porque para atar al arado, haré siete años con los vasco argán, con arado de caballo, con arado, no, no, de manchera no, arado de caballo, sí, sí, y este, yo oraba siempre con un arado triple de tres rejas y se le ataba ocho caballos y seis al doble, y hoy, mire, yo pienso que la culpa no es de nadie, porque las cosas han cambiado totalmente, pero hoy, de la juventud, creo que debe haber muy poco que sepan lo que es atar un arado, yo hoy lo haría porque lo hice, y yo hoy, cuánta gente, ¿no? porque cambió todo, yo ahora, se levantaban muy temprano, primero que había que buscar los caballos, cuéntenos un poquito cómo era ese trabajo. En tiempos de la rada, sí, porque, ¿sabe qué pasa todo lo que yo? Muchas veces, no, cuando me han, me han preguntado alguna cosa, hay veces a uno le da medio como un poco de vergüenza de decir, porque piensan que miente, porque, capaz que lo que no lo han conocido, dice, ¿qué? Este viejo está macaneando porque no lo conocimos, pero, yo le digo, mire, que en la mañana, yo venía, tenía una caballada muy buena de Argaña ahí que trabajaba, y a la tarde, los caballos, principalmente al mediodía, y a la tarde, entre el mediodía, los caballos vienen embravecidos de vuelta, cuando vienen para, usted está rando, por ejemplo, pongámosle, de acá, tres o cuatro cuadras para atrás, y cuando vienen para el corral, le dicen, se conoce la hora, caballos ya empiezan mañana y es que cuando conocen el horario de tratarlos, y usted sabe que, para que no vengan bravos así, uno viene, corta una menga, este, y viene arando todos los días, para, derecho a donde saca, al corral, donde tenga, antes no teníamos casillas, nosotros teníamos una casilla para los aperos, y después no íbamos a la estancia, y eso quedaba en el campo, porque era la misma estancia que yo trabajaba ahí, y usted sabe que en las mañanas, cuando íbamos, porque desprendía, y no más, en la misma, en elga ahí, como se le llama, y amanecían los tiros pegados, duro pegados, de la cárcel, pero, cuando salía el sol, ya teníamos la hora atada, y cosas que, si uno cuenta, como le digo, dicen, pero, qué va a ser eso, porque no ha conocido, como si a mí me contaran, de otros años anteriores a lo mío, tal vez, yo no voy a decir que es mentira, porque yo ya la he pasado, pero, hay cosas, respirar, la tierra, la disfunción, mire, sabe cómo se hacía, como ahora, hay cinceles, bueno, hay miles de herramientas nuevas, y, antes, por ejemplo, al maíz, cuando estaba, a una altura, de unos 20 o 25 centímetros, se rastreaba, con la rastra de dientes, en planta, y con caballo, usted sabe lo que es, con caballo, se ataba, por ejemplo, la rastra, con seis caballos, y se rastreaba, con todo el sol, con el rigor de la fiesta, ¿sabe por qué? Porque no se quiebra la planta, porque la planta, está guascosa, cuando, cuando usted, por ejemplo, pasa, la planta está derecha, usted pasa la rastra, y se cayó, pero enseguida, se levanta la planta, y se rastreaba así, así que, uno tenía que, ponerse, en lugar de fiesta, al rayo del sol, porque saque la cuenta, que cuando el maíz, está así, estamos ya, en noviembre, diciembre, yo me acuerdo, una vez, cuando estaba, con los argán, que estuve siete años ahí, el primero de año, terminé de sembrar el maíz, y dio, y dio bastante bueno, a pesar de que muchos dicen que no, no, depende como venga el tiempo, como le dio, no, sale medio achocladado, ya no es tan, tan bien sazonado, pero dio, porque todos los años, sembraba maíz, ya sola, ya, y se hacía unas poquitas hectáreas, 50 hectáreas, así, para los toros, o eso, para los carmeros, así, pero, así, él no trillaba, así, como se le gustaba, había mucho lanar, y si no habremos, amanecido, o mejor dicho, anochecido, desde la mañana temprano, este, curando sano, porque antes se curaba a mano, y se bañaban las bañaderas, y ahora, ahora ya, le ponen una inyección, o lo rocian con, y la esquila y la tijera, y la tijera, sí, ahora la esquila no me gustó, si un trabajo que no me gustó, nunca me gustó, lo hice, lo hice, pero no, este, para esquilar, para ganarme la vida, como ser, en la estancia por ahí, quedaban, póngale, 20 o 30 ovejos, 50, cuando había mucho lanar, unas que quedan manca, otras que quedan con algún cordero chico, y esas últimas, después cuando, la máquina se iba, quedaban, y el patrón me la hacía esquilar a mí, y yo las esquilaba, y yo esquila bien, hoy mismo, si tengo que esquilar, esquilo bien, pero soy leer, si voy a vivir del esquiler, me muero de hambre, más que ahora, pero este, no me gustan las esquilas, las leyes, y si se fueron los caballos, si, me gustó, todo, todo el trabajo de campo, que alambrado, tengo algunos parientes míos, que son buenas alambradores, en realidad, mira, en el campo, yo, aparte, que acá, lo han comprobado, la gente de esta zona, se vacunar, se castrar, se marcar bien un animal, en fin, cualquier trabajo, yo tengo ahí, el hijo mío, mi hijo Eduardo, que yo digo, tendría que, tener un poco más de suerte, y agarrar un trabajo, él sabe hacer cesárea, porque trabajó con Eduardo, sabe hacer cesárea, sabe palpar una tienda, sabe inseminar, es un gran inseminador, pero sin ningún título, porque él, aprendió, porque como aprendí yo esto, porque me gusta, ¿no? Pero, yo eso, eso si no lo hice, por ejemplo, palpar una tienda, o bueno, inseminar tampoco, ¿para qué voy a decir eso? Claro, sí, no se conocía, no, no, ¿cuándo hizo su primer trabajo, así, en esto? ¿En esto? Y bueno, ya cuando tenía, más o menos, unos 15 años, ya trabajaba en unas cosas, pero yo nunca me dediqué a esto, porque yo lo hacía en momentos libres, los domingos, algún día que llovía, o por ahí cuando sacaba las vacaciones, estando en el campo así, por ahí tenía 10 días de vacaciones, y eran 10 días de trabajo, porque, y de noche, una época, cuando recién me casé, este, mi señora está esperando el primer chico, el Juan este, y ella se acostaba temprano, y yo agarraba, y tenía un farol, de esos, radio sol, que ya ni se ven, tampoco, casi, y ese, y, si, lo ponía arriba de la mesa de Luis, me iba a dar la pieza, y me sentaba al lado de la cámara, en una sella petita, y trabajaba en eso, ahí en la noche, ¿eh? Usted sabe lo que, ni la pobre mujer mía me sabía decir, pero Juan, dice, deja eso, dice, cuando llegue a 50 años, no vas a ver ni la puerta, me decía, le digo todavía, ahora, desgraciadamente, no, pero, todavía casi, tengo 70, y puede trabajar, pasaba la cena, pero, y sí, y que todavía, mire, con todo lo que sé, porque, en eso sí puede decir, sé, no es compadrada, porque puede, puede decir, acá están los testimonios, pero, con todo lo que sé, con lo que he aprendido, todavía quiero aprender más, y ahí está el amor, y una le sienta al trabajo que hace, porque, yo todavía, pienso hacer algunas otras cosas difíciles, he hecho recaditos chiquitos, así, completos, le hice uno al mayordomo de Sauce Corto, Norberto Delfino, le hice uno al vasco Uribe Larrea, que es dueño de la estancia del parque, le hice uno a Comiga, al mayordomo, que lo tiene en el escritorio de, de la central en Buenos Aires, se lo regalaron a don Mario Girsky, este, está hecho para famosos, está hecho para famosos. Bueno, mire, y yo he dicho muchas veces, y una vez un hombre se me rió, Iván, pero, no puede andar peleando por tan poca cosa, porque yo dije que tenía dos trabajos en Alemania, y es cierto, y uno, que ustedes pueden preguntar, aquí la Hilda Lede, y llevó a España, un portarretrato que hice yo, no sé si de los abuelos, creo allá, bueno, pregúntele algún día a España, llevo un trabajo mío, y en Loma Negra, cuando yo estaba en los Fortadapos, yo estuve cuando recién salí de Postero, después de casado, el primer puesto fue el de Fortabás, yo la conozco a la señora Marita, la conozco, de acá donde está este muchacho, y le conozco a la hija, que en ese entonces tenía como 13 años, y lo conocía a Don Alfredo, era un hombre sencillo, mire que poco hombre, he visto así, me refiero a la, de acuerdo a la riqueza que tenía, él andaba en el campo, y se bajaba, y nos daba la mano a nosotros, del coche, y bueno, y le iba a decir, que tengo un trabajo en Alemania, porque allá había un muchacho trabajando conmigo, de la zona mía, un tal José Barrera, de Espigas, y él salió de los Fortabás, que era mensual, y entró en Loma Negra, al lado de la estación, al lado de la fábrica, y cuando estaba ya trabajando en Loma Negra, este, y le dijo un día conversando, no sé, pues yo le había hecho un cinto, no sé si a él, o a quien otro, y lo había visto el hombre, era un capataz alemán, porque había muchos alemanes, bueno, y entonces le preguntó quién lo había hecho, y dice, y lo hizo un muchacho, en ese entonces podían decirme muchacho, porque tenía 20 tantos años, y bueno, dice, le hizo un muchacho que era compañero mío, acá está, acá me está, y dice, no me haría unos trabajos medio finos, para llevarle a mi hermano, dice, a Alemania, cuando vaya de vacaciones, y entonces Barrera vino y me dijo, me hizo hacer dos trenzas así, pero un trabajo fino, fino, este, para el llavero, y lo llevó, y se los regaló allá a los hermanos, uno a cada uno, y bueno, y si yo digo eso, muchas veces, pero que deje, bolasía que va, pero es verdad, y después a Misiones, hice una daga para Misiones, para un hombre de Misiones, a los, a los de La Pampa, he hecho dos o tres cuchillos, a gente pampeana, que yo ni los conozco, pero me los han mandado a hacer, y así, qué sé yo, ahí en La Pampa hay un hombre, que trabaja muy lindo también, cuando yo saqué aquel trofeo, en Casba, en el primer premio, este, ese, estaba el hombre, ese otro vasco, Juan, Ugarte Mendía, Ugarte Mendía, bien vasco, y yo estuve con él conversando, trabaja muy bien ese hombre también, yo le vi muchos trabajos, porque, yo siempre digo, como el refrán dice, el refrán criollo, donde hay gordos, hay bellas, y donde hay yo, otros nacen, y es cierto, yo sé trabajar, pero hay gente que sabe trabajar muy bien, pero sabe lo que pasa, todo lo, que hay gente, hay personas, digamos, que se dedican, por ejemplo, un decir al tejido solamente, a tejer cabos de cuchillo, y después en otras cosas, le falla, claro, en cambio yo, soy, como le puedo decir, general, hago cualquier cosa, lo que sea, eso sí que le puedo garantizar, si usted me dice, que haga un chimango, un chimango lo voy a hacer, de cuero, claro, en cambio hay personas, que trabajan muy bien, yo de los hombres que he conocido, mire, no, yo no lo conozco, pero le conozco los trabajos, que ha tejido trabajo, fino, 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 en cabos de cuchillo, creo que no debe haber hombre mejor que yo conozca, que era Ricardo González, de Pila, ¡ah! ¡Qué lujo! Yo, yo saco cientos comuninos, ahora voy a sacar ahí, ahora, pero, pero, le digo la verdad, ese Ricardo González, creo que murió el hombre, yo decía, nunca tuve la suerte de conocerlo, ¿sabe dónde conocí un trabajo de él? En Navarro, siquiera un hombre que, es conocido mío también ya, porque yo como siempre voy cada tanto, y este, y me enseñó un cuchillo, pero muy bueno, ahora después está aquí, acá cerca, la Prida, este, Arturo Rivero, también trabaja muy bien, también, pero, como le digo, Bilbao, ese, se dedica más al tejido, en tejido, fino, yo no tengo nada que hacer en eso, en retejido, pero una trama distinta que hace, no son estas cosas, yo, un tejido muy bueno, pero, un día me contaba, en una exposición en Suárez, que él llevó trabajo a Cosquín, yo he tenido invitación, para ir al pre-Cosquín de Azul, por ahí tengo las cartas, mire, el antiguario pasado, tenía una carta para Ayacucho, otra para Tandil, otra para el pre-Cosquín de Azul, y de ahí se lesionaban, para ir a Cosquín, yo podría haber llevado trabajo, porque he visto otros que han llevado menos que yo, menos calidad, como habrá otros mejores, y bueno, me contaba este señor Rivero, muy atento, un hombre grandote, la señora también trabaja bien, también, trabajaban los dos, dice que llevó una manía, a Cosquín, cuando presentaron los trabajos ya, y se la descalificaron, pero usted sabe que es la injusticia más grande, lo que han hecho, porque es un trabajo finísimo, y dice que no, porque ellos pretendían, dice otro trabajo más rústico, como, pero para eso se selecciona, es lo mismo que cuando fuimos a Casba, que Ubalde sacó primer premio, en Soga Soga la mano, y yo saqué el primer premio en Cuero Blanco, pero lo que hay que atender es, cómo está trabajado, no el cuero, porque yo lo mismo le voy a trabajar, este trabajo, o este, o ese, en una suela igual, ¿no es cierto? o en cuero maceteado a mano, porque yo se sobar bien en un cuero, pero ahora, después de tantos años que yo he trabajado, reconozco que, al no dejar rentabilidad, al no poder ganar bastantito, ¿para qué me voy a mortificar? me compro un cuero, ahora, acá un hombre de amigo, un tal Gaitán, el padre de, de esos chicos que bailan, me trajo un cuero entero, ahí tengo un cuero blanco, con ese hice ese cuchillo, pero, este, yo sé sobar un cuero bien a mano, Ubalde trabaja en cuero, en sobado a mano, así, y este, Ubalde sacó el primer premio esa vuelta, pero yo siempre creo que, si, yo no, no soy jurado, porque no quiero, ni me gustaría ser, pero, yo si tuviera que ser jurado, yo selecciono el trabajo, por la obra que, que está hecha, no por, por la calidad del cuero, ¿me entiendes? porque, ahora si dijera, ¿a quién presenta mejores cueros? bueno, hay otra cosa, una cosa del material, el material humano, exacto, claro, porque usted puede comprar, el género más hermoso, para hacerse un traje, y le hacen un traje mal hecho, bueno, en cambio, a lo mejor, tiene uno de más ordinario, y le hacen una cosa bien hecha, ¿no es cierto? y esto ocurre lo mismo, así que ya, son cosas que, uno muchas veces, por ahí, no conversa, porque no tiene la oportunidad, de conversar, pero hay que, a mí me gusta explicar, a mí, inclusive en mi familia, me dicen, ay, vos explicás todo, por mala explicación, muchas veces hay un error, porque es así, yo explico, no es ningún delito, es lo mismo, no quiere ocultar ninguna, claro, es lo mismo, que decir, que yo fui un hombre pobre, y que toda mi familia fue pobre, yo tengo, inclusive, inclusive lo digo, abiertamente, yo tengo parientes míos, que han sido crotos, igual que yo, pero ahora, cuando se han mejorado, no se acuerdan, los tiempos que pasaron, yo me acuerdo, y si algún día, tuviera suerte de tener algo, digo, bueno, tuve suerte, pero antes era un croto, porque es cierto, croto no, porque no anduve con la bolsa al hombre, pero es un decir, pero yo lo único que le puedo decir, y lo voy a decir hasta el cansancio, que el lugar que mejor me ha ido a mí, sin desmerecer a mi pueblo, fue en esta zona, fue Juan Guilherme, porque yo encontré a cada gente, por ahora, por ahí, hay alguno que no lo quiere, por alguna cosa, ¿no? o por envidia, o porque a lo mejor no le gusta el trato de uno, a mí mucho más le gusta. Y ya vamos a entrar en las fases finales, pero, donde están los testimonios, no solo de lo que dice, sino de lo que hace, y fundamentalmente, cómo lo hace. A muchos me ha dicho que soy antipático, yo no soy antipático, lo que no, a mí no me gusta, ¿cómo le puedo explicar? Hacerme de amistad con una persona, que la veo así nomás, ¿no? Porque usted puede tener, un millón de conocidos, pero a lo mejor quizás, y saque diez amigos, ¿eh? Porque también hay eso, no hay que equivocarse. No con eso quiero hablar mal de nadie, porque entre ellos estoy yo también. Pero, yo pienso que, yo no tengo nada que ocultar, y si me vine acá, una vez uno me dijo, por algo se ha venido de sus pagos, le digo, mire, la Argentina es de todo, porque es cierto, yo lo único que digo, y que estamos perdiendo un poco la identificación nuestra, porque, yo no doy en contra de, de ningún país, pero sería un poco más lindo que, le demos valor a lo nuestro, antes que lo forano, ¿eh? ¿Está bien? Muy bien. ¿Sabes por qué? Porque, acá, yo escucho por gente que viene a traerme trabajo acá, por ahí dicen, ah, yo cuando encuentre un cuchillo importado, voy a traer, porque los de acá no valen nada. Por eso estamos aquí, porque no adelantamos, por esa razón, porque en lugar de darle valor a lo que nosotros tenemos, esto lo rebajamos, ¿eh? Acá hay cosas muy buenas en este país, acá hay mucha riqueza, acá hay hombres muy inteligentes, porque hay, pero, desgraciadamente, no sé qué es lo que ocurre, pero no vamos a decir la juventud, porque no solamente la juventud, porque hay personas grandes que, a lo mejor, ven una remera, como lo dije una vez, escrita en inglés, y ya se la pusieron, y no saben ni lo que dicen, ¿eh? Y capaz que hay una que tiene inscripción nacional, y no la quieren, porque dicen, ah, pero esta es nacional, ¿por qué? Hay que decirlo, es cierto, no, no, no es que yo hable mal de nadie, no, no, porque, pareciera que lo de afuera siempre fuera mejor, claro, acá, mire, me dicen así, oh, cuando encuentre un cuchillo de hoja buena, importada, yo he tenido cuchillos acá, de hoja importada, que me han traído, y los he echado un poco ahí, cuando vienen nuevos, vienen cortadores, pero después se les va el filo como nada, aquí los cuchillos que hacen, en las fábricas de acá, que en total acá no es ninguna radio, ni televisión, lo puedo decir, claro, es la moveriza, ¿eh? Y hay unos cuchillos buenísimos, lo que tienen son duros para afilarlo, pero esos cuchillos, cuando agarran filo, porque usted, a lo mejor conoce igual que yo, que el cuchillo, cuando más duro de filo es, a la vez que agarra un filo, más le dura el filo, yo le digo, porque en eso le puedo dar, una prueba de saca, porque yo estoy trabajando toda la vida con cuchillos, es una de las carmas, yo acá tengo los cuchillos nacionales, yo no tengo ningún cuchillo importado, y sin embargo, me surten de lo mejor, porque, yo por eso digo, no es que yo quiera hablar de otro país, porque en otras partes habrá cosas mucho mejor que acá, pues a ver, pero no por eso, vamos a desmerecerlo, o como dicen mucho, ay, no tener plata para ir a pasear a Brasil, y acá tenemos lugares tan hermosos que no los conocemos, porque yo mismo no los conozco, yo si tuviera plata, conozco mi país primero, ahora después, y me sobra, entonces seguiría con nosotros a otro lado, esto no es una cosa política, ni es nada, una cosa que, eso tampoco, pues nos va a explicar un poquitito ahora, vamos a ver sobre el trabajo, yo lo veo. Viste, esta lonja se me está terminando, esta, esta lonja es la que hice el cuchillo ese, ¿vio? Es muy, muy linda, muy finita, esta me la estás jugando, el hijo del campo, pero las preparo yo acá, en las estaquea, en allá, bueno, voy a sacar este, un cintito, para que vea, o yo tengo, tres o cuatro cuchillos, tres cuchillos tengo, ¿a dónde puse el otro? Tengo uno que es muy bueno, este, son esquiltunas, mire cómo está este, bueno, a ver si tengo el pulso bien, usted después, fíjese, ¿sí? Ahora va a ver usted, ahí ya no se puede sacar, está muy finita, usted dice, que este, fíjese cómo es este cintito, usted tiene buena vista, ¿no? Sí, fíjese, la cámara la va a tomar bien, fíjese, ahora todavía falta, sacarle cuatro filos, cuatro desviles, falta sacarle, ahora voy a sacar otro, porque, porque hay mucha gente, que a mí me ha dicho, inclusive Arabet, que está en Suárez, que usted le ha de conocer, el otro día casualmente, le llevé un trabajo, este, Arabet un día me dice, che dice, estuve con un soguero, y me dijo, que no puede creer, dice, que vos saqué, este, yo le di un cintito como este, para que se vara, y este, que no puede creer, dice, porque él sabe trabajar en sube, dice, que vos tenés que tener, alguna tarja, alguna cosa, algún aparato, un don, le dice, y el señor, dice, que te ha dicho, le digo, que venga acá, y le digo, mira, yo voy a sacar uno, mire, ahí tiene otro, que es similar a él, o sea, con eso, ahora le voy a sacar el desvile, ahora va a haber, pero sé que faltan un más trabajoso, querés bajar, esta, la persiana y perder la luz, que así que lo hace todavía, que fabuloso, así que a este hilo saca otro, no, no, esto se llama, esto, esto se llama desvirar, ¿sabe para qué? desvirar, porque eso le saca el filo a los cientos, ¿no? se puede verificar como hago, cuando adelgazo un ciento con vidrio, y eso que uno hace muchas veces, está un poco nervioso, porque no es lo mismo, la tranquilidad cuando uno está solo, bueno, hay veces que, usted sabe que le saca los hilos, ¿no? y no quedan, después le pasa la mano, esto es como un hilo de coser, no más que, bueno, ahí le saqué, ahí le saqué de los cuatro lados, así que mire, pasen la mano ahora, eso es como que era, como un, por ahí estaba el otro, no sé, no, pero con uno ya no podemos, y acá, hoy saqué un cachito de esto para, pero tengo dos cuchillos para, o sea, trabajo eso con dos cuchillos, este para desvirar, o este, acá tengo otro, este sí es oligre, este sí que es importado, alemán, este, mire, pero chiquito, este cuchillo me lo regaló don, don José Peralta, cuando estaba un vecino allá, después mire, tengo acá esta daga, tengo que hacerla, se la hicieron a millones de un, no sé de qué, de un elástico, no sé de qué, pero se ve que tiene un filo, y tengo que hacerla ahora, casualmente estaba buscando, esta madera, mire para, para encabar, sí, y ahora después estaba ojalando esto, ¿ven? esto como hacen, bueno ahora todavía, ahora en esto no puedo trabajar, porque tengo que poner, descarnar, una soga finita, y la pego con pocirrana esta acá, para ponerla doble, y después, yo la descarno así, como sea, arriba, tengo otro cuchillo, este, para descarnarla, ¿ves? como hacer, ¿ves? ¿no ves? entonces una la hace así, y la rebaja, ¿te la deja? y bueno, para, como le iba a decir, para, que usted quería saber, para, descarnar un tiento, que quede más fino, a ver si tengo alguno acá, no, voy a sacar uno, voy a sacar de esta lonja, más gruesa, para que vea, como se rebajan, con el vidrio, porque alguno, lo pone así, arriba de una tabla, y lo apresa, yo lo hago con la mano, lo, esto lo voy a sacar grueso, para que vea, sí, 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 parejito, está lo único que es grueso, ahora, y yo tengo poca herramienta, más que cachivaches, más, pero no precisa mucho, para, el día, usted, ya no, ahora va a ver usted, cómo se hace esto, ahora no le vaya a saltar, en la hoja, ¿sabe para qué se hace esto? para que lo quiemblo, para que esté enfiloso, claro, porque el vidrio se desafila, igual que el cuchillo, igual que el cuchillo, claro, en el momento de secar, claro, no es como lo saca, y usted lo hace así, y este, y lo descalma, a la altura que uno quiere, lo deja, y después, ya una vez que está descalmado, si uno lo desvira, y le saca el desvira, como le saqué a esos finitos, no es que este, mucho más grueso, como tres veces, más grueso, ¿no ve? y yo como le saca todo eso, entonces ahora, después yo agarro, y lo desviro, y queda, este, queda parejo, pero se debilita el vidrio, yo firmo un cuchillo en la uña, mire como tengo la uña, cada tanto tengo, lo firmo acá, entonces no se corre, porque antes, cuando empecé a trabajar, por ahí, eso lo va, aprendiendo, uno se va profesionando, a medida que va, ahora la morsa, esta me da, me presta una hostilidad, tremenda, usted sabe que, esta morsa, tiene, 41 años, porque no era nacido un hijo, el mayor, y tiene 40, la compre en la cooperativa, en Tapalqué, y me acuerdo, cuanto me ha costado, 180 pesos, me costó, yo, yo, memoria tengo, así que si no pago, en buena cuenta, es porque, es un padre mañero, porque la memoria, la tengo, bueno, ven, usted parece, en la mano así, que está, ¿eh? no tiene, con el tato de los dedos, uno lo toca, y ve que, y después, trabajar así como ser, si tengo que hacer tejido, esas cosas así, retejido de estas cosas, bomba, eso, eso, botones, una cosa de eso, va a una aguja, pone los hilos, ¿cómo lo va? No, no, así nomás, directamente, como se agarra, por ejemplo, este tiento, y, y agarra, y hace una cosa así, pongámosle, yo, una explicación, para tener, más o menos, una forma de tiento, claro, este para hacer una sortija, le llamamos nosotros, se llama sortija, ahí, porque se hace, de una vuelta, de, de vuelta y media, de dos vueltas, de dos vueltas y media, fin, de lo, lo que uno quiere, después yo, sé tejer también, este, cabos de cuchillo, también así contiendo, ahí tengo algunos ahí, y sé hacer, tejido fino, pero no conviene, no conviene, ¿sabe por qué? Porque eso tendría que hacerlo, solamente, para un trabajo de exposición, claro, porque, ¿quién le compra hoy, un cuchillo, que valga mucha plata? No puede, hoy no está tan fácil, y la gente, muchas veces no puede, como yo mismo, que si tuviera que comprarlo, entonces, pero esta es la armadura, una armadura del botón de orilla, va de una vuelta, y después se le da aumento, ¿eh? Para, uno lo puede hacer, este, así simple, como le da un aumento, o dos, lo que uno quiera darle, bueno, lo vamos a dejar, tratar ya usted, y si no hubiera ser perdido, pero en un cartón, todo comienza, con el preparado del cuero, la extracción, de los hilos, que ustedes ven, con qué vista, con qué arte, se va haciendo la extracción, hasta, después de tener, su material primario, empieza el tejido, y ahora sí, en esta faz final, vamos a ver, imágenes, de su trabajo, ya terminado, de su obra de arte, realmente elaborada, él mismo no nos cuenta, está la muestra, vio del, lo hice primero, en un cartón, para sacarle, esto se lo hice, al hombre de Carlos Casares, compañero de aquel fuego, que está allá, bueno, esta rastra, también se la hice, a la noche, que tiene todas las iniciales, la saca muy arriba, en el saco palacio, este, este tirador, es compañero de esta rastra, pero no estaba terminado, porque le faltaban, unos dibujos acá, y estaba cosiéndolo, ese también es del mismo hombre, y algunas cosas, estos bastos, los hice yo también, también estaban, faltaba terminarlo, pero vino para así, me lo sacó, en la foto, porque por ahí, lo llevaba, este es el pehuá, que le hice al hombre, todo esto, son de, y están atrás, porque tienen, Samuel Grobojo Papel, todo, bueno, esta rastra, se la había hecho, al finado, Rubén y Períger, y le quedó chica, y se la regaló, al yerno, al Richard Cabrera, y después le hice esta, que bueno, este es un trabajo excepcional, y esta rastra, esta rastra se le dice, y están todas con el nombre, y el nombre a quien pertenece, al negro bravo, se le dice de Santa Isabel, la rastra y la vaga, mire la vaga, que bueno, con un estribo, esta rastra y la vaga, y esta vaina, se le dice a Torrecilla, Néstor, y este uno, ese más grande, este cuchillo es de Arabetti, y el otro, se lo di a la chica mía, es uno, este es del Bávez Carzón, este es de Bubi Hernández, ese tiene cabo tejido con tiento, cabo tejido con tiento, si, a Bubi Hernández le hice unos cuantos, acá hay otro, aunque le hice a Hernández también, ese también le hice a Bubi, esta dada, se la hice a un muchacho de Ruiz, de acá, de Huanguelén, aquí hay las iniciales, este cuchillo se le hizo el nombre de la Pampa, yo no lo conozco, 40 centímetros de hoja tenía ese cuchillo, era un cuchillo tremendo, bastante similar a este trabajo, sí, parecido, nada más que la guitarra está más completa, está más completa, está más completa aquí, esta dada se le hice a Saldía, de Arboleda, que el muchacho monta en las domas, en la gimnateada, yo también dije domas, este cuchillo se le hice a García, a Ruzet, el que está allí, bueno este soy yo que me sacó la foto, cuando entregué el recado a Eduarte, ah que bonito, yo si lo vi ese rojo, y ahí está también acá, esta la vio trabajo, esta vaina se le dice a Antonio Vargas, porque yo no sabía que Vargas era con B larga, yo la hice con B corta y es con B larga, el apellido de él, porque hay apellido con B corta, Vargas, y yo reniego, cada vuelta que veo, lo llevó el Zulma, se le sacaron una foto, y Menchi lo dejó mal metido, porque estuvo mirando el cuchillo, ese era importado, ese era de francés, este cuchillo, este se le dice a Rubén Ávila, usted lo conoció a Ávila, que estaba en el tránsito, esta dada se le dice a Castro, hay como 30 fotos, ahí hay tres, uno de Dizanto, era otro de Esquerzón, y el otro de Bubi Armández, esta después la se le dice a Guille Duarte, y este mate era mío, lo que se echó la fina de mi mujer, allá en las nenas, se embró, después yo lo forré con carpincho, porque se partió, y usted sabe que, se lo regalé el hijo mío, lo tiene ahí en la casa, en dos poses lo sacaba, y no es que estaba arriba de la mesa Ford, y no es que estaba allá, esta cartera se le dice a mi hija, así que hay todo Chiromberro, claro, por eso digo, Zulma Chiromberro, y esta escuelita es la que yo decía, la que usted no se fijaba, que le... sí, esta la tiene, esa la tiene el hijo mío, yo en el campo, se la di para un cumpleaños, y este, mire, ahí tiene un dibujo, hay dibujeros paisanos, porque, se los mandé, para que lo vieran, les mandé dos dibujos, y la Cristina Vardella, mandó un papel, que le gustaba este, después vinieron a buscarlo, estas son todas las... ¿por qué me decía Bilbao? ¿cuál es suerte? ¿cuál es suerte? ¿cuál es suerte? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video